Cuando era pequeño, recuerdo que si traía alguna infección en la piel, algo me había pasado, traía alguna infección, pues ya ves que se te hace como una especie de roncha, una erupción en la piel. Y si mi mamá me llegaba a descubrir esa roncha, a mí o a mis hermanos, lo que hacía era cortar una espina del maguey. Ella tenía un maguey en la pura esquina de la casa, iba y cortaba la espina y parecía que escogía la espina más puntiaguda, la espina más filosa, cortaba esa espina, la agarraba y la desinfectaba en alcohol. Ella decía, ven para acá, pues que iba a andar queriendo ir uno, ¿no? Te tenían que agarrar tus hermanos, órale, aquí está, a ver, acomoda el dedo y no sea llorón, ahí le va. Y picaba en el lugar que tenía uno esa erupción, esa roncha y botaba la pus. Sé que es algo muy feo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Esa imagen. Pero uno descansaba del dolor. Uno ya quedaba muy a gusto porque eso ya había salido, ya pues había que hacer una curación, un alcoholito, un mentrolate, algo, ¿no? Alguna cosita ahí para que terminara eso de sanar. Pero dolía. Dolía, pero sanaba. Sanaba. Era necesario porque ahí había una infección, porque ahí había algo que podía traer peores consecuencias si no se atendía a tiempo. Eso es lo que hace Jesús en el Evangelio de hoy. Haz de cuenta que Él está agarrando esa espina del maguey y está pinchando para sacar el cochinero, la pus, la infección. Cuando Jesús habla fuerte, precisamente es para sanar, es para limpiar, es para irse al fondo del corazón y decir, yo vengo aquí a sanarte. Te va a doler. Te va a doler como cuando duele la espina que se encaja en la piel para sacar el cochinero. Te va a doler, sobre todo porque es sin anestesia. Te va a doler, pero vas a sanar. Eso es lo que hace Jesús hoy. Cuando Jesús nos habla fuerte, te repito, ¿qué dice hoy? Ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Así lo dice Jesús. Pero esa es una palabra fuerte, pero que uno lo está sanando por dentro. Es esa espina que está sacando, que está descubriendo la verdad del corazón. Ahí hay pus muchas veces en el corazón. Todo corazón que tiene pecado, que es el tuyo y que es el mío, está lleno de pus. Y necesita esa espina, necesita que nos digan las cosas. ¿Para qué? Para que diciéndolas nosotros podamos convertirnos, empezar un camino nuevo. Yo quisiera invitarte a que le hagas dos peticiones hoy a Dios. La primera es que siempre tengas en tu vida a alguien que te diga tus verdades. Señor, mándame a alguien que me diga mi verdad, que me saque la pus, que me saque el cochinero. Ya tengo mucha gente que me aplaude mi pecado y que me dice que estoy bien cuando yo sé que estoy mal, aunque me haga pato. Mándame a esas personas que a lo mejor no me van a caer bien, pero que me van a salvar la vida. Y segundo, utilízame a mí para que yo sea fuente de verdad para mis hermanos, para que yo también pueda llevar esa espina y picar ahí donde está la infección y empiece una sanación. Dios quiere también utilizarte a ti, por eso estás escuchando este video. No te conviertas en cómplice de pecado de nadie. Acuérdate, Jesús cuando habla fuerte es para mostrarnos su verdad, la verdad, nuestra verdad y para sanarnos. Pídele a Dios, te repito, que tengas en tu vida a alguien que te diga la verdad. Y que a veces te la va a decir sin anestesia, clarito como es. Porque así como declaro es el pecado, así declaro también tiene que ser la verdad de la gracia que nos trae Jesús a través de los enviados que Él manda para nosotros. Y segundo, que tú seas fuente de verdad. Ya echaste muchas mentiras. Ya le dijiste al que anda mal que está bien, solamente por no perder su amistad. Hoy te toca decir la verdad con amor, pero también con firmeza la verdad que viene de parte de Cristo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tengan un hermoso día.